Hoy con un día muy especial, un día donde hemos comenzado a vacunar un nicho muy importante de la población que son los niños entre 3 a 11 años fundamentalmente con una población que tiene la provincia de Santa Fe de 450.000 casi medio millón de niños que van a aportar una inmunidad colectiva muy importante así que la adhesión que estamos teniendo por parte de los padres, por parte de la familia en inscribir a esta población para recibir esta vacuna Sinopharm, creo que para nosotros representa un día muy especial. Desde el punto de vista de la situación epidemiológica, contar con medio millón más de personas vacunadas en lo que hace al total de la población representaría hoy casi el 58% de lo que hace a esquemas completos de vacunación y el 70% de la población de la provincia de Santa Fe que tiene el 70% de vacunas recibidas. Además queremos anunciar que hoy y mañana se van a vacunar en este hospital las 3.500 personas inscriptas con comorbilidades que así lo han manifestado en la página de gobierno y vamos a continuar a partir de mañana con un rango etario de 7 a 11 años en la esquina encendida y de 3 a 6 años va a continuar vacunándose aquí en este hospital de niños. Esto tiene que ver con el arraigo y la contención que tienen las familias, los padres y fundamentalmente los niños en la confianza que brindan en este factor que sin duda los ha visto nacer y los ha visto crecer, digamos, no nacer pero sí crecer y atender. Estamos tratando de un nicho que tiene un rango etario de 3 a 11 años que sin duda puede constituir un lugar en la transmisión. Si bien los niños es muy bajo el porcentaje de severidad que tienen, pueden ser los transmisores y pueden generar que esta pandemia en el número que esperábamos que comience a descender se mantenga y pueda generar algún brote. La importancia en esto es que tenemos inscriptos hasta la fecha 130.000 niños y diariamente entre 5.000 y 10.000 son los nuevos inscriptos que tenemos. Por supuesto que cada uno con la recomendación de los pediatras se trata de una vacuna segura, sino Farc, una plataforma de un virus atenuado que tiene la misma similitud con hepatitis A, que tiene la misma similitud que lo que es polio inactivada, muy conocida por los pediatras, así que creemos que va a ser una de las indicaciones precisas. Además, la Sociedad Argentina de Pediatría así lo ha recomendado en virtud de lo que han hecho las autoridades nacionales que han recomendado y sugerido la vacunación en este rango etario con esta vacuna.